Mañana se celebra el Día Internacional del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Es un día muy particular porque a nivel internacional y mundial se llevan acciones adelante para seguir fortaleciendo esta gran problemática que necesita a diario más respuesta y que nunca alcanza. Vos sos uno de los responsables o quien por ahí conduce o dirige Copay. Contanos qué es Copay y de qué se encarga. Sí, yo soy el director ejecutivo, después está el director médico que es Alejandro Peiró, el médico psiquiatra. Copay se encarga de brindar, es un centro que brinda un espacio con actividades y talleres para los chicos que tienen problemas con las adicciones y sus familias. Un espacio de contención, un espacio de orientación y un espacio también para poder aprender y emprender una vida nueva sin drogas. Bien, ¿y cómo pueden hacer para acercarse aquí? Chicos de qué edad hasta qué edad, cómo trabajan con la familia y qué trabajos realizan aquí los chicos? Nosotros, bueno, los chicos que se pueden acercar son chicos desde los 16 años hasta los 35, vamos a decir para darle un marco. Las actividades que se realizan acá son talleres de oficio, talleres que tienen que ver con el reciclado, talleres que tienen que ver con el cuidado medioambiental, de carpintería, costurería, bueno, y hay otras actividades también que se pueden desarrollar aquí. ¿Y cómo tienen que hacer para contactarse con ustedes? La manera de contactarse, bueno, es que al 3482 50 98 45 se van a comunicar conmigo y, bueno, cualquier consulta que necesiten, nos preguntan, hacemos una entrevista o acercándose a Róveda 804. ¿Del barrio? Barrio Obligado, de 8 a 12, que es la parte donde nosotros entrevistamos y tomamos por ahí consulta. Bueno, es una asociación civil que trabaja sin fines de lucro y que, por allí, los recursos, ¿de dónde los obtienen? Exactamente, hoy somos una asociación civil, la cual se llama Cuenta Conmigo y, bueno, los recursos que nosotros tenemos son los propios, los que hacemos, con las cosas que hacemos, que hacemos sorteos, el aporte de la comunidad y, bueno, también han habido aportes de representantes del gobierno, ¿no? ¡Gracias!